Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo hasta segunda hora del programa. Los saludos para todos los que estáis conectados, los que estáis en directo, los que nos descargáis en el podcast o en la radio online, en esos cientos de países donde nos escucháis. En Blanco Radio las redes siguen abiertas. Tenemos todavía mucho que contaros. Un aluvión de información nos está dando nuestro primer invitado, Juan Ignacio Cuesta. La historia sigue después de esta introducción. Movimientos como la nueva era o el llamado neopaganismo parecen haber heredado su sabiduría. Y entre esos ejemplos sobresale la llamada Wicca. Resumimos parte de sus datos del canal de televisión mexicano UNAM y del programa Conversos. Wicca es una palabra anglosajona y es una palabra que tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. Las tradiciones paganas, entre ellas Wicca, sí son una forma de religión en el antiguo sentido de la palabra, porque conectan a la persona con un sentido espiritual. No son religiones estructuradas e institucionales. No. Hoy en día conocemos como paganismo una gran variedad de tradiciones que están fundamentadas en la tierra. A finales del siglo XX, pues empieza a volver popular una tradición creada por Gerald Garner, que es la Wicca como tal. Él retoma las tradiciones antiguas británicas, irlandesas, escocesas y las mezcla un poco también con tradiciones de alta magia. La tradición que él crea es una tradición muy estructurada, mucho más parecidos, por ejemplo, a los de las logias. Entonces Wicca es una forma de trabajo con la naturaleza, pero en un contexto más ritualístico. ¿Es posible que esas antiguas claves secretas hayan perdurado hasta nuestros días? Busquemos respuestas. Vamos a buscar respuestas. ¿Han perdurado esa tradición que situabas en Gobekli Tepe al principio hasta nuestros días? ¿Quizá la Wicca sea una depositaria de ello? Bien, como he dicho al principio, es una cadena que ha ido añadiendo erlabones, erlabones, erlabones a lo largo del tiempo y no ha parado, no ha parado de unir erlabones. Los últimos erlabones los estableció, los codificó más bien Elifar Levi, cuando hace el Dogma y Ritual de la Alta Magia, un libro importantísimo a la hora de leer. Y gracias al Dogma y Ritual de la Alta Magia, nosotros conocemos exactamente lo que viene a aparecer después, ya durante el siglo XX y ya ha entrado el XXI, que es la Wicca. La Wicca, como ha dicho bien, lo descubre Karner, tratando de recuperar las viejas tradiciones celta-gaélicas que había en Gran Bretaña, pero que también han tocado la zona bretona o también han tocado la zona galaico-española, tanto Galicia como Asturias. Son formas, lo que se llaman las religiones wiccanas, que de alguna manera lo que pretenden es fundamentalmente, dentro del paganismo, conectar el espíritu del hombre con su verdadera esencia. Vale. Esa religión o esa corriente filosófica, hermética, de sabiduría, ¿ha estado en contra de la Iglesia? Me refiero a Iglesia Católica. A veces han convivido bien, aunque a la Iglesia Católica no le gusta mucho lo wiccano, casi es mejor lo wiccano que otras cosas. ¿Entiendes? Por eso quiero decirte que ha habido una cierta forma de convivencia. De todas maneras, una gran parte del wiccano viene también de la observación de las religiones que tenían los indios norteamericanos de las grandes praderas, en concreto, siux, cabezas planas y tal, que resulta que cuando llegaron allí los colonos norteamericanos encontraron que estaban bautizados. ¿Sí? Estaban bautizados porque ya habían pasado por allí los jesuitas y los habían bautizado. Entonces hacían una cosa sincrética entre lo que era la religión pagana propia de los indios, el concepto del gran espíritu, que es el manitúo, y lo que es el viejo espíritu de las religiones muy antiguas, como por ejemplo las celtas, fundamentalmente centradas en lo que es el arco del Golfo de Vizcaya, por decirlo de alguna manera. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con la nueva era? ¿Con ese movimiento que ha tratado de recuperar todo ovnis, religión, meditación, kundalini, sexo, tántrico? Efectivamente, porque la nueva era lo que ha hecho ha sido una amalgama de todo ello y trata de construir una manera de entender el mundo desde un tipo de vista espiritual, pero a veces con ciertos problemas o fallos de concepto. Te diré que hace poco tiempo en una localidad turolense, que se llama Andorra, igual que el país, en una localidad turolense me llamaron para pregonero de una ceremonia huicana, que se hacía en el pueblo todos los años y tal, y allí estuve y tal. Pero claro, tenían un fallo conceptual tremendo, porque su religión huicana la querían centrar en el iberismo. ¿Eso qué es? En los íberos. Ah, los íberos. Claro, y lo que pasa es que como no sabían cómo se vestían los íberos, porque tampoco se habían informado mucho, se vestían de vikingos. Y me hizo mucha gracia porque había de todo allí vestidos de romanos y tal, pero hicieron las ceremonias, ceremonias en las que se utiliza el fuego para consagrar, en las que se hace una especie de bautismo, o sea, digamos, la limpieza lustral del agua. Ya, ese podría ser un ejemplo del maremanglum que ha sido la, o que es la nueva era, ¿no? Que se han mezclado muchas cosas, quizás sin el fondo. Sí, bueno, hay los que han buscado los ángeles, por ejemplo, hay un grupo que ha buscado los ángeles y tal, el movimiento Search Angels fue importantísimo y tal, y otros los que buscan la comunión con la naturaleza de una manera totalmente ecológica, por ejemplo, esos que se van a los bosques a abrazar los árboles, cosa que por cierto es muy recomendable, por otra parte, porque un árbol es un ser vivo que nos transmite muchas cosas, porque hay gente que dice, eso es una horterada, no, 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 no es una horterada, un árbol es un ser vivo y te habla. Tiene mucha sabiduría porque ha visto pasar muchas cosas, ¿verdad? Y lo dice un montañero. Y alguien que se mete en cuevas, además. Sí. Te pregunto, Wicca, ¿tiene el dios Pan, que es el...? Claro, porque Pan es el aglutinador de alguna manera, es el dios de la naturaleza, es el fauno, es el dios que toca la shiringa, es ese dios que está conectado fundamentalmente con el dios Cernuno, celta, que son los protectores de los animales, de las personas y de los bosques. Son religiones fundamentalmente conservacionistas de la naturaleza y profundamente ecológicas. Vale, pero si nos escucha un cristiano o un musulmán, dirá que somos herejes y que estamos... Bueno, bien, pero muchos cristianos también abrazan los árboles. Vale, quiero decir que afortunadamente esa tradición se ha mantenido hasta ahora, quizá por esos guardianes de las llaves entre los que tú te encuentras, ¿con qué finalidad? ¿De que no...? Con la finalidad de que no se pierda la esencia de la conexión que debe tener todo ser pivo con la obra que es el universo. O sea, lo llames dios o lo llames como quieras, me da igual cómo lo llames, pero la conexión del hombre con el universo. Tened en cuenta que nosotros llevamos toda la vida desde que éramos, digamos, una humanidad incipiente observando a las estrellas. Vale. Se sigue... Tienes algunos ejemplos en tu libro, como el campo de las danzas en el vierzo, etc. Sí. ¿Se siguen recuperando esas tradiciones, aunque a veces estén deslavazadas y no se sepa exactamente su origen? Esa se hace todos los años y se sabe que lo hacían las mujeres astúres para quedarse embarazadas, bailar a la luz de la luna. ¿Bailaban desnudas? Sí. ¿Y se sigue haciendo? Sí, sí, se sigue haciendo. En el vierzo. ¿En qué más lugares? ¿En Altamira, en Cuenca también? No, Altamira... No, en el valle de Altomira. Altomira. En Cuenca. En lo que se llama La Cava. Es un descubrimiento arqueológico que hice yo hace algún tiempo donde encontramos un triple santuario celtibérico. Es decir que esas huellas de la tradición siguen estando ahí, siguen estando en las catedrales, siguen estando en los jardines, siguen estando en esos cultos que no se rezan con la tierra. Si hay un sitio donde yo recomiendo visitar para entender un poco todo lo que hemos hablado esta noche, es que vayan a la finca regaleira. A la quinta regaleira se llama realmente. ¿En Sintra? Sí. En Portugal. ¿Y aquí en España? ¿Recomenderías algún sitio? Sí, bueno, aquí hay jardines hechos también con esa intención. Clarísimos. El Parque del Capricho, desde luego, indudablemente. También el Retiro tiene algunos elementos que podría considerarse de tipo alquímico. No olvides que el Retiro, por ejemplo, una de las grandes deidades del Retiro, es nada más ni nada menos que Talía, diosa del teatro. Vale, casi para terminar. ¿Es necesario que los seres, desde ahora, tan tecnificados que estamos con los móviles, con las pantallas, etcétera, nos iniciemos buscando esa tradición, quizá para enraizarnos con la tierra y con nuestro ser? Pues sí, porque si no, nos vamos a quedar sin planeta en cuatro días. ¿Nos vamos a qué, perdón? Que nos vamos a quedar sin planeta en cuatro días. Vale. ¿Hay alguna solución? Solución, solamente solución individual de cada persona y de cada grupo. Hay mucha gente que no son conscientes de esto, pero los que son conscientes lo son y esos son los que al final terminarán salvando la tierra. ¿Y tú eres un guardián de la llave? Yo no sé si soy un guardián de la llave, pero si te vale de ejemplo, las cacas de mi perro no llegan al suelo. Siempre las cojo en una bolsita y las tiro en una papelera. ¿Te puedo conectar si quieres? Bueno, con poner mi nombre en internet hay 50.000 sitios y si no, pues lo pueden hacer a través del correo de la escóbula de la brújula también. escóbulabrújula.gmail.com Perfecto. Pues ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Julio Ignacio. Espero que hayas disfrutado, insisto. Y me apunto a ir contigo al Capricho para que me enseñes... El Capricho tiene muchas épocas y mucha tela, porque incluso en el Capricho está la posición jaca, que la hizo el general coronel Miaja durante la guerra civil para defender las posiciones republicanas. Gracias, ha sido un placer. Gracias. Gracias. ¿El espacio en blanco? Yo conozco el espacio en blanco. ¿Y cómo llegar hasta él? Puedes decir que lo has visto. Puedes contar que lo has escuchado. Espacio en blanco. El lugar donde todo se hace posible. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. Tengo muy buenos recuerdos de vuestro programa. De noche, de familia, escuchándote. De verdad, maravilloso, maravilloso, de verdad. Que sepas que hacen felices a mucha gente. Y que sigan muchos, muchos años. Muchos años. Saludos de Tenerife. 13 y 19, 12 y 19 en las Islas Canarias. Qué bonito lo que nos dicen algunos de nuestros oyentes. Cambiamos de escenario. Hay un nuevo invitado, compañero, que estáis esperando para contarnos cosas que nos han asombrado. Y esperemos que se asombran a vosotros. Y quizás sea la antesala de algo que va a ocurrir. En uno de esos muchos canales que hay en YouTube y en las redes, este afortunadamente es serio. Hemos visto una información que nos ha inquietado mucho. Y el responsable del canal no es ni más ni menos que nuestro compañero Josapi Quijarro. Por eso nos vamos hasta Barcelona a ponernos en contacto con él. ¿Hasta Terrassa? ¿Sigues estando en Terrassa? Estoy muy cerquita. A escasos 8 kilómetros en San Quirce del Vallés. Pero sí, sigues. Estoy en la misma comarca. Veo el mismo paisaje y la misma maravillosa montaña. Yo sé, Guijarro, nuestro compañero, periodista, investigador. Y llevas el canal. Nunca sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ese canal? Pues como yo, Josep Guijarro, canal oficial. ¿Para qué te vas a buscar más problemas, no? También es verdad. Josep Guijarro, canal oficial, ¿no? Oficial, así es. En YouTube. En YouTube. Que no lo hemos dicho. Porque, claro, canales hay muchos. De hecho, ahora estoy impulsando desde Telegram, que es una red social así antipiratería o con más libertad, porque no hay algoritmos de censura, intentando promover ahí información muy libre sobre cuestiones de las que hoy hablaremos, precisamente con esta polémica mundial acerca del logotipo que la National Intelligence Managers for Aviation, la NIM-A, en su acrónimo en inglés, pues ha protagonizado muy recientemente. Ya lo has adelantado todo, has destripado el tema, así que casi terminamos y nos vamos. Este es Josep Guijarro, nuestro compañero, uno de los máximos divulgadores del tema de los ovnis, tiene mucha información y un investigador acerca de este asunto que esta noche nos acompaña en el Espacio en Blanco. Josep, te hemos convocado por eso, precisamente, que adelantabas. Hemos visto en uno de tus canales un logo de la oficina del Director Nacional de Inteligencia para la Aviación que tenía un platillo volante. ¿Qué significa esto? Claro, es que es muy heavy, porque es la primera vez que un organismo oficial, en este caso, tiene el morbo adicional de que es un organismo que depende de la oficina del Director Nacional de Inteligencia estadounidense, es decir, aquellos que desclasificaron la información relativa a los UAP, el fenómeno aéreo no identificado, en su acrónimo en inglés, los ovnis de toda la vida, Miguel, aquel histórico 25 de julio de 2021. Bueno, pues esa gente que ahora se encarga, precisamente, de interpelar las amenazas del espacio aéreo estadounidense, cambiaron de logo, aprovecharon un domingo, esto es raro, es extraño, el domingo 25 de septiembre, y durante 48 horas el logotipo dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo porque, ¿cómo te diría? incorpora no solo un platillo volante, que es un platillo volante extraño, porque es el único que está en 3D dentro del logotipo, en el logotipo se puede ver un avión B-52, un bombardero subsónico estratégico de fabricación estadounidense, pero, y esto es lo más llamativo, se ven otros tres prototipos, uno se puede identificar con un, digamos, misil hipersónico, el llamado VMA-X, de fabricación francesa, otro es un Sukhoi 57, un avión monoplaza ruso de quinta generación, que está fabricado por la Corporación de Aeronaves Unidas, y un dron, como estos que están ahora sobrevolando, desgraciadamente, Ucrania y causando tantas muertes del bando ucraniano, que es el Sharet 136 de fabricación iraní. Y entonces, es como que todo son amenazas y encima te ponen a un platillo volante, como si fuera la quinta amenaza, ¿no? Y claro, esto, durante esas 48 horas, dio muchísimo que hablar. ¿Solo 48 horas? ¿Qué pasó? Pues, como no podía ser de otra manera, la gente empezó a especular que si habían hackeado la web del NIMA, que si era una página fake, porque, claro, el dominio de esta gente, si tú pones en la URL, es decir, lo que tú escribes en el navegador, pones airdomainintelligence.1000, te salía esto, ¿no? Pero el .1000, pues, a la gente no lo sonaba. Creían que los organismos oficiales, pues, tenía que ser .gob. No. .1000 es un dominio que creó Estados Unidos en 1985 de uso exclusivo para el Departamento de Defensa y que significa militar. Es decir, es un dominio real y que nadie puede suplantar. Yo no puedo registrar un dominio 1000 en ninguno de los servidores de Internet que me proporcionan este tipo de servicio. Por lo tanto, si eso era un fake o alguien desde dentro estaba llevando a cabo una maniobra orquestada o habían hackeado la web. Y, además, contribuyó de alguna manera a esa confusión el hecho de que a las pocas horas ya habían parches de venta en Internet de estos parches que tú te puedes meter en la camisa con el mismo logotipo. O sea, como si aquello ya realmente estuviera y, además, podías conseguir por 200 dólares unos 25 parches de este tipo. Entonces, claro, la gente empezó a pensar no, no, esto es que lo han pirateado. Pero, claro, 48 horas no se queda la cosa hackeada. Por lo tanto, alguien desde dentro vio primero la instrucción de cambiar el logotipo y el diseño y, ojo, no solamente el interno sino que Wikipedia también se cambió en ese mismo momento. Y a las 48 horas, concretamente a las 2 de la tarde, John Greenewald, que es el promotor de una web que se llama The Black Bull, que es la bóveda oscura o la bóveda negra, contiene miles y miles de documentos desclasificados de la CIA, el FBI, todo lo que él ha ido reuniendo a través de las peticiones de la Freedom of Information Act, la famosa folla, todo esto lo ha volcado a esa web y él hizo un requerimiento a las autoridades para saber qué demonios estaba pasando. Y lo que le dijeron es que publicó erróneamente un logotipo no oficial e incorrecto. ¿Y nos lo tenemos que creer? Pues no, claro que no tenemos que creérnoslo porque es que la gestión ha sido tan mala y todo se ha hecho tan deprisa y corriendo que a las 48 horas lo que habían hecho era poner los logotipos previos, el águila con las barras y las estrellas, en baja resolución. Es decir, que fue algo así como quita, quita esto, ¿no? Y es muy curioso, aquí hay que hacer notar varios trabajos. De un lado está un editor, un ex policía, que se llama Tim Macmillan, que edita una revista que se llama The The Brief y que aseguraba que estábamos sacando de contexto todo esto porque es verdad que hay muchas unidades en Estados Unidos, unidades militares, que tienen no solo ovnis sino incluso extraterrestres en sus parches, en sus logotipos y nadie le da importancia. Incluso hay espadas como las de Darth Vader y nadie les da importancia porque son guiños, son bromas, incluso hay dragones y nadie le da importancia porque dice que son símbolos irónicos. Pero esta vez había en juego algo más y es que no solamente aparecía el platillo, aparecían amenazas reales para los Estados Unidos en un contexto en el que hacía escasamente dos semanas el responsable de la seguridad aérea de los Estados Unidos decía que no le preocupaban los ovnis, que él tenía amenazas reales cada día que no consistían en los famosos tic-tac, en estos mal llamados WAP porque son los ovnis de toda la vida. Y muy curiosamente lo que aparece en el logotipo es precisamente un platillo volante, es decir, no un WAP, no una pastillita de estas tipo cilindro, no, no, el platillo volante de toda la vida como el que supuestamente se habría estrellado en Roswell, lo cual tiene también otra interpretación y es que, tú sabes, se ha estado especulando muy recientemente, yo estuve hace escasamente dos semanas con Christopher Mellon, el subsecretario de defensa de los, ex subsecretario de defensa de los Estados Unidos en la etapa de Bill Clinton y de George Bush y le preguntaba a propósito si tenía alguna evidencia de estrellamientos, de platillos volantes, de recuperación de restos y humanoides y a pesar de que fue muy parco porque lo limitó básicamente a que existía una ley que se va a aprobar justamente a finales de este mes de octubre en Estados Unidos, una ley que la llama ley de amnistía, en realidad lo que da es una protección a los funcionarios que tienen suscritos contratos de confidencialidad con la administración y que van a permitirles hablar de su experiencia sin que se derive de ello una responsabilidad penal o civil por esas declaraciones, lo cual puede traer muchas sorpresas porque él decía que le constaba que habían funcionarios que habían participado en la recuperación de restos, no quiso decir si era Roswell u otro incidente, hay varios, hay candidatos, y de seres y esto por supuesto nos va a abrir la puerta a un invierno muy calentito en lo ufológico. Escucha de nuevo Espacio en Blanco en RTVE Play Radio Escombros y cuerpos de un avistamiento ovni dejemos el de Roswell has sugerido que podía haber más ¿qué me dices? Sí, y no es única y exclusivamente una interpretación una interpretación mía sino que esto se basa de entrada en ciertas declaraciones de Frank Kendall que fue preguntado en la CBS si los problemas o sea si los ovnis constituían realmente un problema para la seguridad nacional y tiene que ver con una fotografía que publicó este el vocalista de Blink 182 ahora no me viene el nombre a la cabeza pero fue el que estaba al frente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la... Ah, Tom Delonge eso es pues Delonge publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de un ser ahí despedazado en una mesa de autopsias sin más comentario simplemente había esa fotografía y y es llamativo porque esto venía en el contexto de los rumores cada vez más más importantes o más notables de que estamos cerca de una revelación que tiene que ver con recuperación de restos y de tecnología inversa hay cada vez más personas más funcionarios que creen que eso es real y de hecho y os lo anticipo así porque soy así de majo hay una pregunta de una congresista estadounidense Callagher que ha registrado en este caso un documento es un memorándum que reúne las conversaciones entre un mayor de la defensa y un periodista y este y hablan a propósito de un departamento al que él no pudo tener acceso porque sus digamos acreditaciones de confidencialidad no se lo permitían en la que algunas corporaciones como la Lockheed Martin por ejemplo habrían estado utilizando tecnología inversa de un artefacto que habría sido estrellado en suelo estadounidense para desarrollar entre otras cosas pues tecnología que tiene que ver con la invisibilidad tecnología que tiene que ver con la antigravedad y tecnología que tiene que ver pues con otras formas de propulsión que no tienen que ver con los combustibles sólidos esto está al caer y yo anticipo que octubre principios de noviembre vamos a tener importantes revelaciones en ese en ese sentido revelaciones restos ovnis en escudos oficiales el tema está movidito ¿verdad? muy movidito muy movidito y también hay que decir que hay importantes lobbies que así lo pretenden hay que preguntarse si esto del logotipo es artificial o no es artificial no porque sea falso ya he dicho que era una web oficial que el logotipo fue diseñado pero se puso por error porque a lo mejor no era el momento pero debemos preguntarnos quien lo divulgó y quien lo divulgó que es Jeremy Corbel es un hombre que ha anticipado muchos movimientos de la administración os recuerdo por ejemplo el famoso vídeo ese de color verdoso en el que se veían unos triángulos sobrevolando portaaviones de la marina estadounidense en la costa de San Diego y otra imagen otro footage que se veía un objeto transmedia es decir que tiene la capacidad de entrar en el mar y de volar sin ver alterada su aerodinámica y este fue el hombre que divulgó todo esto como si de alguna manera la divulgación de este tipo de cosas mantuviera el punch la fuerza en los medios de comunicación en la opinión pública a seguir presionando porque no quiere que la administración se relaje en un momento en el que además van a vencer el plazo para que haya una nueva audiencia pública a mediados del mes de octubre y por lo tanto lo que se quiere es seguir presionando que no decaiga que la moral de la tropa como ellos dicen esté alta para que se produzca esa ansiada disclosure esa ansiada revelación de documentos oficiales no sé al final voy a tener razón ¿te acuerdas que digo diciendo que va a haber dentro en esta generación y vamos a conocer la evidencia innegable de que están aquí yo me acuerdo muchas veces Miguel quienes apostábamos entonces y lo seguimos haciendo ahora porque así lo hemos creído que detrás de esto no era una cuestión sociológica no era una cuestión de cultura pop sino que habían ojo no se me malinterprete cuando digo extraterrestres no me refiero únicamente a alienígenas pueden ser de otros universos que se yo pero que esto no era de naturaleza terrestre yo estoy convencido y creo que estamos cada vez más cerca de un desenlace no sé si contacto pero de un desenlace de una clarificación de qué es lo que nos han estado ocultando durante 75 años y ojalá lo veamos juntos ojalá que sí si queréis saber más un canal que no sé cómo se llama yo sé guijarro oficial en youtube que ahí podéis ver guijarro canal oficial en youtube ahí lo podéis ver josep guijarro canal oficial en youtube podéis ver ese logo y otras muchas más informaciones podéis escuchar el espacio en blanco y si no ver ese canal como siempre josep ha sido un placer seguiremos juntos escarbando en todas estas informaciones que a veces se nos ocultan porque hay mucho que no nos quieren contar lo sabes tú muy bien porque eres un maestro dentro de las leyes de la comunicación del misterio y es evidente que nos queda mucho todavía por vivir por ver y de emocionarnos con las cosas que están por venir si señor lo compartiremos fuerte abrazo gracias igualmente y para todo el equipo hasta prontito radio nacional de españa la que quieres todo el que hace chanza sobre la altura de un enano cree ser el único que ha hecho una chanza sobre ese asunto se calcula que en el mundo hay unas 250.000 personas que sufren acondroplasia 3.000 de ellas en nuestro país un hombre muy pequeño puede proyectar una sombra muy grande memoria de delfín por ello esta semana nos sumamos al día mundial de las personas de talla baja con arturo martín la fuente no se lo pierdan los domingos a medianoche las 11 en canarias y recuerda la observadora sábados y domingos a las 11 y media de la noche rtv la que quieres espacio en blanco el misterio que va contigo el misterio que hay en ti la madrugada del sábado al domingo a las 2 en radio nacional con miguel blanco hola buenas noches miguel te envío mi primer audio después de 8 años de oirte desde un sitio muy bonito y muy especial desde el castillo de cullera un sitio muy bonito para escuchar espacio en blanco en directo la ciudad a la ciudad de cullera la ciudad y la ciudad de la ciudad Último aviso, queda solo una semana para un acontecimiento en el que vamos a estar, estamos invitados, la próxima semana en Cantabria, en esa Cantabria infinita, va a haber una celebración especial. Vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti, uno de sus responsables. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Espero que no tosas mucho y que estés bien ahora y que estés recuperado dentro de una semanita, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Vale. Uno de los responsables de ese Samaín, que no me gusta llamarlo de otra manera, en un teatro súper chulo, el Teatro Municipal, ¿verdad? Sí, es en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega y allí es donde invitamos a todos vuestros oyentes, si quieren, acompañarnos. Sí, señor. ¿Fechas? 27, 28, 29 y 30 de octubre a las 7 y media de la tarde. Vale. Cada día de ellos, jueves, viernes, sábado y domingo, hay diferentes invitados, ¿verdad? Empezamos por el 27, jueves. ¿Quiénes van a estar? Pues mire, nos van a acompañar Juan Gómez, que va a hablar sobre los veteranos atómicos, sobre todas estas personas que involucariamente fueron sometidas a experimentación con el uso de armas atómicas. Sí, compañero nuestro que seguramente lo contará también ampliaría la información en el programa. ¿Quién más? Estará Jesús Callejo, solamente conocido, un viejo amigo de todos, que va a hablar pues un poco de todas estas huestes que aparecen, Santa Compaña, etcétera, que aparecen por media España en esta noche tan mágica que es la de todos los santos, ¿no? Bien, eso sí. Y yo creo que escuchar a Jesús siempre es un placer. Sí, y a Juan y a Jesús y a todos los invitados. El 28 viernes, ¿quién llega? Pues estaré yo, en primer lugar, hablando de algunas tumbas que he visitado a lo largo de mi vida y que han tenido protagonismo en mis libros. Y después Javier Sierra nos va a descubrir qué cosas se pueden ocultar cifradas en obras de arte, cómo descubrirlas. Qué bien. Pasamos al sábado, en el que estamos ahí un poco involucrados, ¿no? Sí, el sábado vas a encargarte, en primer lugar, de coordinar una mesa redonda en la que va a participar el propio Javier Sierra, su hijo, Martín Sierra, que ha estado participando recientemente en un campamento de estos que organiza la NASA, y José Antonio Caravaca. ¿Para qué? Para hablar de si existe o no vida inteligente más allá de la Tierra. O, por lo menos, esperemos que haya vida inteligente en alguna parte porque en la Tierra a veces uno duda de ello, ¿no? Eso te voy a decir, aquí ya se está dudando que tengamos inteligencia, ¿verdad? Entonces, sí, ya. Bueno, pues allá, desde el tema OVNI se ha vuelto a poner de actualidad, después de procesos de noticias que lo vinculan con documentos del Pentágono, sobre todo eso, va a girar esa mesa redonda en la que participaréis esos tres invitados y tú coordinándola. Y después, naturalmente, la grabación de Espacio en Blanco, claro. Sí, señor. A la que todos estéis invitados a partir de las ocho de la tarde, ¿verdad? Siete y media, siete y media de la tarde. Siete y media, vale. Y luego ya queda el domingo con otros personajes. El domingo, sí, nos encontraremos con Óscar Fábrega Calahorro, que es escritor, es historiador y también editor de la editorial Círculo Rojo, que va a hablar de cómo se interpreta la muerte, cómo se ha sentido o se ha interpretado este fenómeno, por el cual vamos a pasar todos en un momento dado en distintas culturas. Y también el propio José Antonio Caravaca nos hablará de su último libro, En la mente de los ovnis. Pues todo eso se espera la próxima semana, a partir del jueves 27, 28, 29 y 30. Y el día 29 estaremos ahí haciendo el Espacio en Blanco con esa mesa redonda, redescubriendo a Javier Sierra y a su hijo, que es un bombazo. Y además, ese día se cambia de hora, ¿verdad? No hay que olvidarlo, tendremos una hora más de tiempo, no sé si de vida también. Y de dormir, para los que duermen, hay que estar escuchando el Espacio en Blanco, con lo cual ahí tendréis algo especial. ¿Forma de conseguir las entradas? Bueno, pues las entradas son muy caras, un euro, cada uno de los días, y se pueden conseguir desde ya, en la página web del Teatro Municipal con Chaspina, tmce.es. Y, como te digo, pues está todo en un indicado, hasta donde yo sé, va a venir gente de prácticamente toda España. Eso te iba a decir yo, me está llegando también informaciones de que va gente no solamente de Cantabria, que ojalá vaya de muchos. Yo te voy a decir que yo conozco personas que van a venir de Canarias, de Córdoba, de Cataluña, de Zaragoza, de Madrid, del País Vasco, en definitiva de Media España, y de Valladolid también, escrito. En definitiva, creo que también vamos a encontrar muchos amigos, de muchos lugares de España, para vivir unas jornadas que puede que sean irrepetibles. Sí, señor. Hay que aprovecharlo. TMCE, Teatro Municipal con Chaspina, son las iniciales, tmce.es, ahí tenéis la forma de conseguir esas entradas carísimas a un euro, no os perdáis este acto. Nos vemos en siete días, ahí en Cantabria, un poquito antes. Entonces, cuídate Mariano, te queremos ver potente, como casi siempre estás, como siempre estás, y va a ser darte un abrazo, un placer hacerlo allí. Pues muchísimas gracias Miguel, a ti y a todo tu equipo. Nos vemos prontito. Deseando veros. Hasta prontito. Adiós. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. Te unes a la aventura. Examinarémos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y a todo el equipo, desde Sabana Grande, Honduras. Así suena la noche en esta tierra mágica. Seguimos en directo, 13.46, 12.47 en las Islas Canarias. Con esos saludos que llegaban desde Honduras, desde El Salvador también nos mandan saludos. Y Pilar Carrillo, desde Carolina del Sur, también nos manda saludos. Gracias a todos, también los que lo hacéis desde España. Y llega el tiempo de nuestro compañero, David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que aquí, expectante, escuchando el programa muy atento. Y bueno, dispuesto a dar una información que yo creo que va a sorprender a los oyentes. Vale. ¿Te ha gustado lo de Juan Ignacio? Sí, bueno, a mí todo lo que diga y cante Juan Ignacio, ya sabes que yo soy un ferviente fan. ¿Y lo que contaba Guijarro de esos ovnis que están moviéndose por ahí? Pues mira, relacionado con lo que contaba Guijarro y los ovnis, aunque no lo parezca, yo voy a dejar ahí a pista, puede tener mucho que ver lo que vamos a contar a continuación. Adelántame un poquito. Vamos a hablar de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, relacionado con algo que parece casi casi que un misterio, llamado guerra electrónica. ¿Me dejas que ponga un cortecito que tenemos aquí preparado? Ok. Vamos con ello. La guerra electrónica es algo que muchos no conocen muy bien y es esencial para las grandes potencias del mundo. Igual es utilizada por casi todos los países en nuestro planeta. Rusia se destaca por estar muy bien equipado en este aspecto y es líder junto a Estados Unidos en la guerra de señales electromagnéticas. No tiene el impacto visual ni emocional de las explosiones que provocan los misiles y no arrasa edificios o infraestructuras civiles y militares. La guerra electrónica o EW Electronic Warfare pasa desapercibida para los profanos porque se desarrolla a caballos de ondas invisibles. Debemos saber que antes de un bombardeo, las ondas electromagnéticas son utilizadas como primer ataque para escanear, saturar, cegar, engañar, falsificar, degradar o dañar radares y sistemas de armas. Algo que permite que los aviones caza y los misiles puedan entrar a territorio enemigo teniendo menos resistencia. En esencia, la guerra electrónica es el conjunto de acciones militares que utilizan la energía electromagnética desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Casi nada. Si no teníamos bastante ya con los misiles, con los drones, con no sé qué, encima guerra electrónica. Bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la definición que hacía el compañero. Estamos hablando, Miguel, de forma hiper mega resumida para que todos entiendan un poco por dónde van los tiros, de la batalla secreta en el espectro electromagnético y el ciberespacio. Que permite localizar, perturbar y destruir. Pero claro, no lo hace de la manera convencional. Pegando un pepinazo, utilizando cualquier arma de las que todos podemos tener ahora mismo en mente, va mucho más allá. Tiene la capacidad de alterar, de manipular electrónicamente aquello que puede ser utilizado en contra de aquellos que quieren defenderse. Se utiliza, por ejemplo, como engaño el hecho de confundir, distraer o dañar al adversario y sus sistemas electrónicos, tal y como más o menos va quedando claro. Y, bueno, pues hay armas de lo más variopintas y que yo creo que pueden llamar la atención de nuestros oyentes, Miguel. ¿Nos vas a contar alguna hora? Déjame un segundito que diga Rusia es una potencia en esta guerra electrónica, ¿no? Supongo que también lo será Estados Unidos y China, ¿no? Sí. Aquí está lo interesante. La guerra electrónica se utiliza por prácticamente todos los ejércitos. Lo que pasa es que Rusia, digamos que, infravaloró, en este caso, las capacidades ucranianas a ese respecto. Ucrania está más cerca que Rusia, quizá, de lo que es ese conjunto OTAN, ¿no? Y la manera que ha tenido Ucrania de intentar sorprender y resistir ante el envite de toda una maquinaria Rusia contra un país que, bueno, pues a todas luces y de entrada podría parecer en que hará inferioridad de condiciones, ha dicho, bueno, pues vamos a utilizar precisamente la guerra electrónica. ¿Por qué? Bueno, pues Rusia no tuvo muy en cuenta que los ucranianos podían utilizar este tipo de armamento para defenderse o para intentar, bueno, pues minusvalorar los ataques rusos en lo que respecta, bueno, pues a sus ataques armamentísticos, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Eso de alguna manera, disculpame, ¿de alguna manera ha sido también una de las claves de que los ucranianos estén resistiendo tanto e incluso recuperando terreno invadido por los rusos? Claro, es que, fíjate, o sea, cuando esto empezó, muchos nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Ostras, es que Rusia contra Ucrania, es que, no sé, es una cosa prácticamente... David contra Goliat. Sí, sí, efectivamente, justo estaba pensando en eso, ¿no? Y claro, llevamos ya, pues, muchos meses de conflicto y Rusia, pues, se ha visto sorprendida por la resistencia ucraniana, que en parte, insisto, tiene que ver con este armamento del que estamos hablando, que no es quizá el más conocido popularmente. Fíjate, tenemos armas de energía dirigida o haz de partículas atómicas o subatómicas. Incluso hay láseres de alta potencia para cegar al personal o destruir objetivos de visión óptica sensibles. Tenemos bombas de pulso electromagnético que lo que hacen no es, digamos, estallar y destruir físicamente algo, sino dejar incomunicado al enemigo, ¿no? Que es algo que, claro, estamos, obviamente, en el siglo de las comunicaciones, ¿no? De las comunicaciones, digamos, 2.0. Dejar ciego o sordo, para que nos entendamos, al enemigo mediante una medida o contramedida electrónica, pues, es cosa seria, ¿no? Hay también señuelos flotantes, que esto es muy interesante, e incluso modificadores meteorológicos. ¿Qué me dices? Que serían capaces de alterar, en un momento dado, pues, la meteorología para, pues, que las precipitaciones o las tormentas eléctricas afloren sin que el enemigo se lo espere, ¿no? O sea, que ya estamos hablando casi, casi, bueno, salvando muchísimas distancias de lo que hemos escuchado muchas veces en Espacio Blanco del famoso Proyecto JARP, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo de armamento, Miguel, que, bueno, que está ahí, que hay fuentes abiertas al respecto, hay bastante información si buscamos, pero, claro, hay que saber qué buscar, ¿no? Y, digamos que es esa manera de defenderse o de atacar, invisible, como comentaba antes el compañero en la intro, que puede pillar desprevenido a toda una gran potencia que, en este caso, infravalora a un país, pues, obviamente con menos soledad armamentística, como puede ser Ucrania, ¿no? Qué sorpresa se lleva uno, ¿verdad? Y, curiosamente, esto de la guerra casi siempre ha servido para probar ingenios que luego se aplican a la vida normal, ¿no? El wifi, este tipo de cosas, parece que salieron antes de la guerra. Pues sí, la verdad es que se podría decir que sí, ¿no? Lo interesante, tal y como explicábamos antes, es la consecuencia que ha tenido este adelanto por la izquierda, ¿no? Casi como quien dice de los ucranianos a las fuerzas rusas, ¿no? Que han fracasado en su intento de obtener la superioridad aérea y si ella se ha infligido, pues, un daño desproporcionado precisamente a sus maneras de, bueno, pues, de atacar o de defenderse, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Es una información que me llegaba hace muy poquito y que me llevaba muchísimo la atención por lo desconocido, ¿no? Y por lo mucho que puede explicar una situación que a todos los oyentes puede sorprender en cuanto, como ya decíamos, ¿no? Esa resistencia que está ofreciendo precisamente Ucrania frente a Rusia. Ah, de partículas, láseres de visión, bombas de pulso, increíble lo que se está dando por ahí. Sí, hay un libro, Miguel, si me permites, que es una pasada, yo lo he utilizado para documentarme, es reciente, se llama Inteligencia y Guerra Electrónica, la batalla secreta de los magos de Daniel Valcárcel, que la verdad es que nos descubre un mundo que es súper desconocido, que es ultraactual y que, y aquí el lazo con lo que te decía antes, relacionado con los ovnis, creo que puede darnos muchas sorpresas en los próximos meses o años. En actualidad, nos trajo nuestro compañero David Cuevas. ¿Forma de contacto contigo si quieren más y si quieren darte datos de eso que de vez en cuando buscas? Sí, pues cualquier persona que haya vivido cualquier tipo de encuentro extraño. Nos interesa mucho esta temporada, ya lo decíamos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía, guardia civil, militares, servicios secretos, que hayan tenido contactos con ovni, pues vamos a dar dos formas de contacto, una correo electrónico que es davidcuevasespacioenblanco.com y luego pues en Instagram, que es lo que todo el mundo usa hoy en día, davidcuevasinsta. Feliz semana, muchas gracias. Igualmente Miguel, feliz Halloween. No, feliz Samaín o feliz noche de los santos o Halloween para los americanos. Es que tanta guerra electrónica y tanto conflicto bélico entre Rusia y otros potentes, y al final se me va, se me va Miguel. Bueno, pues feliz Samaín. Igualmente. Un abrazo. Y nos vamos por hoy. Recordar que al final de este mes, la próxima semana, estaremos en Cantabria, como habíamos anunciado, y queremos allí reunirnos con todos vosotros, aparte del jueves y toda esa serie de charlas que va a haber. Nosotros estaremos el sábado 29 de octubre en el Teatro Concha Espina. A partir de las 20 horas haremos el programa en directo, falso en directo, lo llamamos nosotros, y os esperamos, queremos que disfrutéis con nosotros. Gracias a todos por la escucha, por la intervención en las redes sociales de nuestros compañeros Manuel Linares y Pedro López esta noche por su trabajo extra. Volvemos en siete días, llegan nuestras compañeras Lucía, Zujeros y María Lledró para traernos las noticias de las cuatro, y mientras llega esa próxima cita a prepararse hay muchas sorpresas esperando aquí en el Espacio en Blanco. Nos vemos en siete días aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, y ahora mientras recogemos un poco de nuestra mejor música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.